¿Qué pasa, colgados? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Fortnite Y hoy, chavales, ha salido la skin de Master Chief O en español, Jefe Maestro Que es el protagonista de la serie de juegos de Halo ¿Sabes lo que es, Ares? Bueno, es un shooter que es de ir por el espacio y tal Así que, chavales, ya sabéis Si os queréis pillar ese skin, utilice el código XX, pinolín, XX, todo mayúscula Así que no tenemos más tiempo que perder y empieza la batalla Vale, ya estamos aquí en acumulaciones aireadas Que es un sitio que estuve cayendo mucho últimamente Y la skin es bastante robusta Se nota, ¿no? Oh, mira, mira esto 100 de eurito gratis Ni tan mal, ya sabéis, un spot de oro gratis Va Venga Fiera ¿Dónde estás, baby? Ay, pam Salta, salta, salta Darwin, no te quedes parado, vale Le rompo y me quedo para tu lado Ay ¿Dónde ibas? ¿Dónde iba? ¿Alguien sabe dónde iba? Porque yo no ¿Quién? La siguiente vez te lo piensas, crack En bajarte contra nosotros Los amos Los jefes maestros Las días es del jefe maestro Mira, Arex Me voy a comprar una pedazo Scar Por... Uy, primero vamos a darle a eliminar Nada, tomar un saco Así que me voy a comprar una pedazo de Scar Dorada por 200 euros Ya, pero pedazo, pobre te has quedado Ya, pero que me has dado ¿Tú tienes una Scar? Pues yo tengo una Scar A ver, está bastante bien El nuevo juego del Cyberpunk 2077 Pero... Es que... ¡Ay! Es de... Chicos, también podéis usar mi código Si queréis ¿Desde dónde nos disparan, Arex? Desde... Desde... Desde el árbol ¿Desde el árbol? Sí Yo no veo a nadie ¡Ah! Que hay dos pavos encima de un coche Estos están... Están tolos Todos los... Todos los... Todos los... Explota el coche Y así se van Bueno, ya se me ha llegado ¡Ja, ja, ja! Vienen, eh ¡Uh! Dale, dale, dale ¿Qué hacen? ¿Son monos? No Son monistas Rosea, rosea, rosea ¡Ares! ¡Déjate de tonterías! ¡Vamos a rosear! ¡Hola, buenas! ¡Ares! ¡Buena, Ares! ¡Dran, dran, dran! ¡Ares! ¡Ayúdame ahora que matas al otro! ¡Pam! ¡Pam! ¡Eh! ¡One out! ¡One out! ¡One picazo! ¡One bisaca! Es... El mejor... Defensa... Del FIFA Nah, no sé ni quién es Wami Saka Así que no puedo decir Si es el mejor defensa del... FIFA Pero muy buena, Ares ¡Ah! Mi hermano besa así ¿Qué? Que tú besas así ¿Besas así? ¿Cómo beso, Ares? Así Pues ya sabéis, chavales Si alguna chica está interesada en que le ves así Hablarme por M... Hablarme por M... ¿Cómo? ¿Qué es? Estoy llorando Me lleva... Me lleva un pavo ahí Y es que esta no va a ser la última skin de la serie de leyendas de videojuegos Sino que van a llegar los de Walking Dead Aunque no son de videojuegos Darby, por Dios No besas así Ay, te voy a meter un francazo Si te meto un francazo te dejo ahí, eh ¡Eh! Tengo a apuntar unos centímetros para arriba y... No estaba sumado, Darby Dice hambre ¡Pillate el... ¡Pillate el... ¡Pillate el... ¡Pillate el... ¡Pillate el... Para, voy a pillarlo ahora y... Mira, 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 mira ¡Aaah! ¡Ay, Dios, qué manguero! ¡Ah, bla, bla! Vale, mejor dejo el... ¡Eh! ¿Dónde está mi pez grieta? ¡Dame mi pez grieta! ¡Que no la tengo! ¡Dame mi pez grieta, Rufián! ¡Rufián! Vale, Ares, ven Un nene Ahí hay un nene Uy, Ares, para Es que... Acaba ya con este Nos están disparando ¿Buena? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ares! ¡No, Ares! ¿Por qué, Ares? Ojo tu tarjeta, pero no te voy a dejar de vivir Te has sacrificado por mí, Ares Sí Sí, ya veo, tío ¡Guau! ¡Qué pena, bro! Mira, uno ahí picando ¡Pero cómo se pone a picar ese pavo! A romper el árbol ¿Qué vas? ¿Le sobrado tú? Ese Rufián está loco A ver, es que hay dos Uno, uno ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Ah! ¡Es un pavo! Vale, tengo un plan Si me dejan en efectuarlo ¡No! Lo tengo que hacer muy bien ¡Ah! Me salió Como quería Vale, ahora El objetivo es que no me deleteen Y me hagan tres hijos en el aire A campear A campear ¡Eh! Mira el otro que queda ¡Ah! ¡Picaste, picaste, picaste mi trampa! ¡Picaste, picaste! Aunque podría no haberlo matado Y que nos compincháramos Y que los hubiéramos derrotado a los otros Y luego tuviéramos un juego de perejendario Vale, pero ahora me voy a preocupar A preocupar ¡Ah! Por favor, senséis Senséis del mundo Ayudar a mi hermano 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 ¡Ayudar a mi hermano! ¡Ah! ¿Más, qué habas? Estoy dejando el zurdo Ay, no Oh, Ares, que pena de partida Me he caído ahí en el último momento Gracias por salvarme, eh, bro De nada Gracias por ver el video